Hola que tal amigos, amigas, como estan? Sean bienvenidos a un video mas De su perfumería original de Juan Aulet Amigos, nos encontramos transmitiendo en vivo Estoy aqui dentro del carro Porque no he llevado estos perfumes A la plaza del zapato Que les queria comentar? Bueno, principalmente muchachos El video del dia de hoy Espero esten teniendo un excelente dia, tarde o noche Obviamente es para saludarlos Que mas? Bueno, tenemos unos, queria hacer este video en vivo Porque nos acaban de llegar unas piezas muy bonitas Que regularmente nunca tenemos Cuales son? se preguntaran Pues son unas piezas de la marca Valentino Nos llego Esta, ahorita vamos a estar haciendo Un unboxing Valentino Uomo Esta muy rico Y para la temporada de calorcito El tan anhelado y deseado Valentino Uomo Aqua Acá hay Acá esta Acá esta Valentino Uomo Aqua Estos perfumes muchachos Asi como los ven Estan muy dificiles de conseguir Son piezas Si Muy Muy escasas Cada vez que pasa mas el tiempo Se estan volviendo mas dificiles de conseguir Y nos lo estuvieron pidiendo Muchisimo tiempo en la temporada De el amor y la amistad No los teniamos disponibles No nos habian llegado Desgraciadamente Se fueron muchisimos clientes Porque no teniamos esos perfumes Pero ya los tenemos Queria aprovechar tambien en decirle Que en la compra de cualquiera De estos Valentinos Uomo Tenemos de regalo estos Miren Son tambien de Fendi Son bolsitas de perfume Fendi Estan muy bonitas Para que lo conozcan Este Fendi Actualmente tambien esta descontinuado Con todos estos perfumes Con todas estas bolsitas de perfumes Y aca tengo mas Pues ya yo creo que se hacen un perfumito De unos 50 mililitros Asi que no se digan mas muchachos Vamos a empezar a destapar el primerito Que es Valentino Uomo Intenso Este perfume se caracteriza Por ser un perfume muy elegante Muy atractivo De indole Sumamente masculino Miren Elegante al 100% Se me preguntaran por que Pues porque las notas de fondo De corazon Y las notas Con las que sale el perfume Son muy fuertes Son Temporada primavera Perdón Otoño invierno Y luce mas o menos asi Miren Para quien no conozca Estos perfumes Y son Son de De la linea De usar perfumes asi como Fuertes Como un Paco Rabanne Como un One Million Como un Prada Lom Tienen que conocer Valentino Uomo O Valentino Uomo Intenso Son perfumes Sumamente Duraderos Son perfumes Que valen Cada penny Cada pesito Cada dólar Que gastan con ellos Estan sumamente elegantes Tanto en su envase Y tambien Como en su fijacion Y tambien Como en su estela Tiene un ligero aroma Coñac Muy rico Muy duradero Y este es el primero De tres piezas Que vamos a sacar Este es el Valentino Uomo Clasico Ahorita vamos a sacar El Valentino Uomo Intenso Perdón Ese es el Valentino Uomo Intenso Y ahorita vamos a sacar El Valentino Uomo Clasico Porque hago este video Porque pues Yo creo que unos 10 11 personas Nos preguntaron Acerca de estos perfumes Antes de la temporada De navidad Perdón Antes de la temporada El 14 de febrero Y no teniamos Fijense Todavia Ni los hemos Llevado ahi a la plaza A donde estamos ubicados Y ya les quiero hacer el video Pues para que si ustedes Fueron de las personas Que obviamente Preguntaron Y no teniamos Pues ya tenemos Este es el Otto También hay de mujeres Pero el de mujeres Se llama Valentino Valentino Dona Este es el Valentino Uomo Clasico Valentino Uomo Intense Un toque juvenil Un toque Para persona Mas madura Pero este perfume Tiene un performance Inalcanzable Son de esos perfumes Que te pueden durar En la piel 12 horas 18 horas Fácilmente Así que vamos a pasar Por el último muchachos Que es el Valentino Uomo Aqua ¿Cuál es la diferencia? Pues a diferencia De todos los otros Dos Uomo que abrí Valentino Uomo Aqua Es la presentación Para la temporada Primavera Verano Un perfume Uomo Para usar cebaya Pues de un índole Un poquito mas casual No tan formal Como estos Pero es así Con una duración Bastante buena ¿Por qué las promos No aplican para envío? Dice Daniel Cano Que bueno que tocas Ese tema Mi querido Daniel ¿Por qué las promociones No aplican para envío? Muchachos Las promociones Regularmente No son tanto promociones Son remates De mercancía Y hay veces Que a los remates De mercancía A diferencia De ganarle algo No se le gana Absolutamente nada Están al costo O a lo mejor Están poquito abajo Del precio A eso súmale Que hacer Un envío Genera costos Como gasolina Aduana Y perder el tiempo Fuera de la sucursal Para hacer un envío Que a lo mejor No se le está ganando nada Y se le va a terminar Perdiendo Por eso Mi querido Daniel Es porque a veces No nos tomamos El tiempo De hacer O no de hacer Sino de De no hacer Los envíos A otros lados O los envíos Foráneos Estos no están En especial Estos están Están En No promoción Ya están en tienda Ya van a estar en tienda Valentino Uomo Intense Valentino Uomo Clásico Y Valentino Uomo Aqua Están espectaculares Dice ¿Por qué nunca ponen Precios? Ese es un secreto Que me llevaron a la tumba Nada, no es cierto No se pone precio Para generar más interacción Y porque obviamente Siempre estamos A sus órdenes Dentro de la página Dentro de los mensajes Estamos para servirle Totalmente A todo el mundo Muchachos Recuerden que De la vista Están a San Amor De la falta La pasión Yo soy Rosén Duarte Y si ustedes son Amantes O preguntaron Por estos Valentino Uomo Uomo Aqua Uomo Intense O Uomo Intenso Uomo Clásico Ya van a estar disponibles A partir del día De la mañana En Plaza El Zapato Para envío A todo México Para envío A todo el Continente Mexicano Hoy nada más Lo que ando diciendo Para todo el territorio Mexicano Muchachos Recuerden que De la vista De San Amor De la falta La pasión Yo soy Rosén Duarte Y que tengan Un excelente día Bye